13 13 13 El número 13 El número 13 Es mala suerte Porque es un miedo Para mucha gente Pero yo digo Que no es lo peor Estoy constantemente Con un nuevo sin límite No puede decir O no nos confí O no nos confí No te paralices Con la mala suerte Porque hay más días Que vivir por frente La superstición Es un error Y hay que ver Las cosas como son No te dejes Seguir Por un gusto Con la mala suerte 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 Through al menos ู工 ¿A la mala suerte? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.